Los medios occidentales mienten, pergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Este año se está acabando y por lo tanto poco a poco nos estamos acercando también al principio del año siguiente. En relación a esto, todos aquellos que queráis estar al tanto de las noticias que intuyo van a ser bastantes porque se van a producir bastantes cambios en cuanto a mi forma de trabajar con la inauguración de la página web que ya os dije que no está pensada para ser una página de un solo uso, es decir, para que entréis allí y compréis el libro gracias a todos los que estáis comprándolo. De verdad que estoy absolutamente abrumada por la tremenda respuesta que ha tenido sino que está pensada para ser una página donde podáis consultar algunos artículos interesantes donde pues vaya a haber poco a poco cada vez más información. Esto es una cosa, otra ya os dije que habrá un proyecto que espero que salga bien, que quizás pues de alguna manera amplíe el equipo de Lius y Vaya. En fin, va a haber muchísimas noticias. Así que los que queráis estar al tanto, sin duda alguna, tenéis que estar algo pendientes de mis redes y en relación a esto se pueden hacer dos cosas. La primera es revisar si me estáis siguiendo en este canal y en el caso de que no, pues que os suscribáis a este canal porque hay un montón de gente que no se suscribe, ve los vídeos porque le salen en recomendaciones pero luego se sorprende y dice, ay por Dios Lius, que te has perdido por un montón de tiempo. Eso por un lado y por otro tenéis mi canal de Telegram que ya tiene una sorpresa importante. Está el canal principal que es Lius y Vaya o arroba Lius y Vaya todo junto. De hecho, hoy ya he subido ahí un montón de actualizaciones que no vamos a poder de ninguna manera comentar en este informe. Así que para la última actualidad, tanto política como geopolítica, tenéis que seguirme, si queréis, obviamente en mi canal de Telegram principal. Y una pequeña sorpresa viene ahora sí que sí, de manera yo espero que definitiva, para todos aquellos seguidores que seáis rusoparlantes. Y es que ya sabéis que yo no llego a crear contenidos en todas las redes que tengo, o sea, voy como redistribuyendo las cosas para no morir en el intento, pero lo cierto es que me hacía muchísima ilusión y he sacado algo de tiempo para retomar por fin mi canal de Telegram en ruso. Así que todos los que queráis leerme en ruso, lo tenéis allí, es Lius y Vaya barra baja rus y os dejaré también el enlace para que podáis verlo y podáis seguirme allí. No confundáis los dos canales, bueno, en uno es simplemente mi foto y en el otro, y viene con el tic de canal oficial de Telegram. Y en el otro, en el canal que voy a llevar en ruso, tenéis la bandera de la Federación de Rusia y bueno, pues Lius y Vaya con la banderita de la Federación de Rusia. Dicho esto, vamos a comentar unas declaraciones que me parecen particularmente importantes y particularmente interesantes hechas desde Estados Unidos. Vamos a intentar hacerlo de una forma muy breve, centrándonos sobre todo en las declaraciones en sí y en lo que han respondido desde Rusia, aunque de forma algo indirecta, pero lo cierto es que he encontrado un vídeo que creo que resume a la perfección lo que podría ser la respuesta rusa en términos oficiales. Anthony Blinken recientemente ha hablado sobre el tema del conflicto en Ucrania y ha dicho que Rusia ya ha perdido puesto que, atención al argumento, no ha logrado borrar Ucrania de la faz de la tierra y absorber sus territorios. Ese es el argumento occidental que se está utilizando básicamente para tratar de pedir más y más dinero. De hecho, enseguida vamos a ver las declaraciones de Anthony Blinken hablando precisamente de la necesidad de enviar más dinero al régimen de Zelensky. Eso sí, mintiendo como bellaco por algo, esto se llama desmintiendo la propaganda occidental, porque es tremendo lo que son capaces de inventar, incluso hablando ante el Congreso de Estados Unidos, o sea, para los propios, ya no te digo ciudadanos políticos estadounidenses, para tratar de seguir debilitando a Rusia, manteniendo a Ucrania de alguna manera en ese estado de cadáver viviente, porque es así como se encuentra, porque el país económicamente ya sabemos perfectamente que está en absoluta quiebra. Pues bien, el argumento, ojo cuidado, es importante por varias razones. En primer lugar, pues obviamente viene a, de alguna manera, escenificar esa derrota de la Federación de Rusia, y es que antes, algunos funcionarios de la Casa Blanca ya estaban comentando, funcionarios de bastante nivel, ya comenzaron a comentar el tema de que en algún momento se tendrán que producir negociaciones, puesto que ya se está viendo desde Occidente que Ucrania no puede aguantar mucho más. Zelensky ahora, de hecho, a la desesperada, parece que está planteando incluso la posibilidad de repatriar a personas, bueno, a hombres, ¿no?, en edad militar, de todos los países occidentales que los acogieron en su momento, para que vayan directamente al frente, y parece que Ucrania quiere reclutar al menos a unos 500.000 soldados más, porque a día de hoy el frente está en una situación muy complicada. Rusia está avanzando en Avdivka, esto ya lo dije en mi canal de Telegram, y en el resto de los frentes también se están produciendo avances, o sea que cada día realmente estamos algo más cerca del derrumbe del frente ucraniano, porque si las cosas siguen así, las municiones occidentales siguen llegando de una forma mucho más escasa, de la que solían hacerlo, la ayuda financiera tampoco llega, pues el problema en primer lugar lo va a tener el ejército de Ucrania, pero justo después lo va a tener en definitiva también el régimen de Kiev. Eso por un lado, pero por otro, fijaos cómo habla Estados Unidos de perder un conflicto, y qué es la victoria para Estados Unidos, o sea, este es un asunto absolutamente clave, lo comentaba brevemente en mi canal de Telegram, pero me gustaría recalcarlo aquí, porque para ellos ganar es borrar un país de la faz de la Tierra, y básicamente es precisamente eso lo que han estado haciendo en todas y cada una de sus misiones militares, y básicamente eso es lo que están a día de hoy apoyando también que haga Israel en su operación terrestre, en la franja de Gaza, donde ya hay más de 26.000 víctimas civiles, o sea, los números, y estamos hablando de que el conflicto palestino-israelí en términos tan activos, en forma de esa operación terrestre de Israel, lleva abierto, ¿cuánto? Poco menos de tres meses, o sea, es absolutamente terrible, disculpad, lo que estamos viviendo a día de hoy en cuanto a víctimas entre civiles, en cuanto a la infraestructura civil dañada, pero lo cierto es que eso es precisamente lo que hace Estados Unidos, y lo que comprende Estados Unidos por victoria. Lo tremendo de todo esto es que después se imponen sanciones contra la Federación de Rusia, que es ese país que no solo entra en una ciudad como, por ejemplo, pudiera ser Mariupol, que no es una ciudad cualquiera, o sea, no estamos hablando de que Rusia de repente se haya ido a Irak, como lo ha hecho Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, no hay población estadounidense que proteger allí, sino que Rusia está protegiendo a su población en Donbass, pero no solo eso, después de que hayan pasado los combates, después de que el ejército ucraniano hiciera allí todas las barbaridades que solo se les ocurrieran, solo se les podían ocurrir a ellos, y esto lo tengo perfectamente reportado en la lista de reproducción Donbass, tenéis ahí tanto la reconstrucción de Mariupol, como testimonios de civiles de diferentes ciudades, Mariupol, Severodoniesk, Melitopol, de diferentes características además, y le puedes echar un vistazo para ver por vuestra cuenta qué es lo que ha vivido la población de este territorio, estoy hablando de Donbass, pero Rusia es ese país que entra y después se pone a reconstruir, ahora que se construyen carreteras en Donbass, ha mejorado muchísimo la situación con el agua, aunque ahora en Telegram tenéis las últimas noticias, está siendo muy complicado mantener esa situación en más o menos buenos términos, puesto que Ucrania estos días está de alguna manera intensificando los ataques que ya estaba realizando contra, en este caso particular, la ciudad de Donbass. En definitiva, imponen sanciones contra un país que sí está llevando a cabo una operación militar en un territorio como es Ucrania, pero que es un territorio que tiene muchísimo que ver con la Federación de Rusia, la población de ese territorio tiene muchísimo que ver con la Federación de Rusia, tanto es así que aquí se sienten rusos, se quieren ser rusos, y de hecho comenzaron de alguna forma a imponerse, y comenzaron a luchar en esa guerra civil que lleva en Ucrania instalada ya desde hace nueve largos años, precisamente porque vieron que su futuro en Ucrania como país que pudiera ser amistoso y pudiera guardar buena relación con la Federación de Rusia se estaba acabando, y ellos quieren ser rusos, y tienen que elegir entre ser ucranianos y ser rusos, eligen ser rusos. Pero eso desde Occidente no se apoya, eso desde Occidente se critica, eso desde Occidente se sanciona. Sin embargo, Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ha ganado? Que en realidad tampoco es que haya ganado esas operaciones militares que ha llevado a cabo en otros países, borrando pueblos enteros, países enteros de la faz de la tierra. Y claro, como Rusia no parece que vaya a hacer eso mismo, ahora el cuento es que Rusia está perdiendo. Esto puede significar dos cosas. La primera, pues que sencillamente se trata de declaraciones de Washington que forman parte de la propaganda occidental, pero la segunda es que efectivamente estén preparando ya el relato de que Rusia es el país agresor y a la vez perdedor, y sin embargo, pues el conflicto está llegando a unos términos en los cuales, pues bueno, habrá que negociar con los pobrecitos míos, los perdedores, para ver cómo podemos solucionar este asunto y para ver cómo podemos alejar la guerra del territorio en cuestión. Y en este sentido me gustaría mostraros, por un lado, las declaraciones de Anthony Blinken, donde vais a ver cómo está intentando engañar al Congreso estadounidense en términos de que lo que dice es que es absolutamente necesario ahora que Ucrania pase el invierno, porque todo el dinero que han invertido en el país, por supuesto, va a hacer y de hecho ya está haciendo que el país prácticamente se levante de rodillas y pueda mantenerse y recuperarse por su cuenta, lo cual me imagino que no hace falta que os diga que es una mentira absoluta. Gracias. 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 Vamos a escuchar las declaraciones de Vladimir Putin. Gracias. 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 Мы же знаем все, как Украина получила это. Сталин отдал после Второй мировой войны, отдал часть польских земель, Львов и так далее, несколько областей крупных, там 10 миллионов человек проживает. Чтобы не обижать поляков, компенсировал их потери за счет Германии, отдал восточные земли Германии, Данцевский коридор, да и сам Данцев. Часть отобрал у Румынии, часть у Венгрии, все отдал туда, в Украину. Это люди, которые там живут, многие во всяком случае, я знаю это наверняка сто процентов, они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят – не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свою не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине, те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Хотят договариваться, пусть договариваются. Но только исходя, мы будем делать исходя это из наших интересов. Конечно, Россия не сможет этого сделать без крепких, надежных, хорошо вооруженных, мотивированных сил. Они не смогут этого сделать без крепкой экономики. Они не смогут этого сделать без препятствий. Они не смогут этого подразумения. Она резкоated отвертая. Они не смогут этого сомнения. Они не смогут этого сделать. Они не смогут этого проявления. Но и наше решение, что украинство есть более график. Россия не потеряне ничего, conflicto en la operación militar sigue ya lo dijo el propio vladimir putin hasta alcanzar y hasta cumplir los objetivos que se han propuesto desde la federación de rusia eso por un lado y por otro esas declaraciones que se hacen desde eeuu no es a ese pudiera ser que preparativo para unas futuras negociaciones realmente lo que quieren decir es justo lo contrario rusia está ganando ucrania cada vez tiene más problemas y con ella los problemas también están empezando a llegar en cada vez mayor cantidad a eeuu